Bueno, pues estamos de regreso aquí en el anexo con Carmen Armendariz y con Horacito Villalobos. Ya se hizo costumbre todos los sábados, ¿verdad? Ah, está muy a gusto esto, George. Ya a gusto. ¿Cómo están? Sí, muy bien. ¿Y tú, Max? ¿Cómo les fue la semana? Pues muchas cosas. Oye, sí, ¿verdad? Hay que comentar primero, aunque no seamos un programa de deportes, la muerte de este futbolista. Oye, sí, de Cristian Benítez. ¿Qué? Yo, yo que no... Ya, 27 años. Yo que no soy fan del fútbol, me quedé muy shockeado. Fíjate que acababa de llegar a Qatar. Tenía tres días ahí, hizo su primer partido, le empezó el dolor, llegó al hospital, no hubo comunicación verbal. Pero era del apéndice, se le reventó el... Pero su esposa, que es la única que estaba con él, su manager ya se había ido, lo entregó y se fue, cobró su lanota y se fue. Y entonces él estaba solo con su esposa, se lo lleva al hospital y en el hospital no hay comunicación. Y el doctor, no sé qué hablan en Qatar, ¿alguien sabe qué hablan en Qatar? Pues árabe, yo creo. Pues eso, exacto, entonces, pues no se comunicaron y nada. Y ya, y le viene el infarto y se muere. Y se muere. Porque no lo atendieron a tiempo y bien de lo que debían de haberlo atendido. Exactamente. Oye, porque era un hombre muy fuerte. Un toro. Un toro, grandote, fuerte y además jovencísimo, 27 años. Sí, 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 pero de hecho me contaba que se llamaba, se puso Chucho, porque Chucho en Ecuador quiere decir perro. Sí, ándale, Chucho, es un perro. Es un perro, era un perro, un hombre tronado, un toro, un perro toro. Sí, sí. Yo no sé, una cosa impresionante. El destino, ¿no? El destino, ya cuando te toca de la raya, ¿de quién se salve? No te vayas de la América, no te vayas de la América, no, sí, porque 6 millones de dólares contra 2 de aquí, dijo, no, pues con permiso. Con permiso. Ahora, te digo algo, lo que es interesante, yo estaba justamente viendo esta película donde actúa Matt Damon y Morgan Freeman sobre cómo Nelson Mandela unifica a la gente en Sudáfrica a través del rugby, ¿no? Sí. Qué bonita peli, ¿no? Que es una película muy bonita. Victus. Y, este, en este caso, en México, la gente se unifica a través del fútbol. Claro. Bueno, evidentemente el presidente Peña Nieto, el presidente de Ecuador, las voces más importantes en todos los programas de política, de otros temas. De deportes, de espectáculos, todo. Bueno, permeó la nota, lo cual habla de la gran afición que hay en México por el fútbol. Claro. Y, bueno, podemos caer en los lugares comunes, es decir, cuando te tocan y aunque te quites y cuando no tocan y aunque te pongas, pero es verdad. Te das cuenta lo frágiles que somos. Somos nada. 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 En verdad. Así como decían los velorios antes, no somos nada. Pues no, no somos nada. No somos nada. Tres niños, imagínate. Sí, dos, dos. Dos y la... Y el chiquito. Ah, sí, y el chiquito, sí. Y el chiquito. Y luego, fíjate, la chava también muy joven y sola en un país que no hablas ni siquiera el idioma, que no te vas a entender y con tres chiquitos. Tengo entendido que este jueves llegaba el cadáver, bueno, llegó el cadáver. Llegó. Y ahí iba a Ecuador y le hicieron un gran velorio. Oigan, y otra nota importante también fueron... Ah, por cierto, este domingo, o sea, mañana, hay un especial de dos o tres en el canal de las estrellas. Ah, sí. De Chucho, Chucho, el grande. Oigan, otra nota que a mí me llamó mucho la atención fue las declaraciones del Papa Francisco en el avión de regreso de Brasil. Sí. Donde dijo algo que me impresionó y que más me agradó muchísimo. Yo no soy nadie para juzgar a los homosexuales. Y a nadie. Y esto, les voy a decir una cosa, yo fui a la Basílica de Guadalupe hace dos semanas a llevar a mis sobrinas. Sí. Casi que, bueno, la Basílica tembló cuando yo entré, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te dijo? Mis sobrinas que viven en España, que tú las conoces, son chiquitas, querían conocer la Basílica y fuimos, ¿no? Y entonces nos sentamos un ratito. ¿Pero te fuiste en metro o en coche? Nos fuimos en coche. Ah. Rapidísimo en domingo. Ah, sí, ah, en domingo. En domingo rapidísimo. Y entonces estoy escuchando la misa y a la hora que el padre empieza con, después del Evangelio, a hacer su reflexión, dice, a Dios no le gusta el matrimonio homosexual. A Dios no le gusta el aborto. Yo dije, ¿y él cómo sabe? Puede ser cuando habló con Dios, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿En qué momento Dios le mandó un mail? Exactamente. Y por otro lado... El Papa diciendo... Dos semanas después escucho con gran alegría que el Papa dice eso. Sí, que él no es nadie para juzgar a los homosexuales. Lo cual es, esto es una vuelta de 180 grados, ¿eh? Pues luego, luego Sebastián Ligardi dijo, pues yo me voy a casar, ¿o cómo? De melo blanco. Oye, ya Sebastián ya había dicho hace como tres meses que se iba a casar. Ah, cuando dijo, cuando salió del clóset, que dijo, soy gay y qué. Exactamente. Entonces, porque se iba a casar con una pareja que tiene muchos años con él. Veinte años en hace mucho tiempo. Algo así, muchos años. Pero qué raro que lo venga a decir ahora y que llega tanto y que es de tour de prensa y todo, ¿no? ¿Quién, Sebastián o el Papa? No, el Papa lo entiendo. Sebastián. No, el Papa se supone que no le puedes hacer preguntas. No. Es como la reina Isabel. Sí, claro. Bueno, pues el Papa dio ese statement. Pero dio conferencia de prensa de un auricacho en el avión. Es que este Papa es diferente. Que dijo, no doy conferencia de prensa, no pregunto. Ahora, hay una cosa, ¿eh? Pero, ¿qué tal habló? Porque la iglesia o se moderniza o la iglesia pierde fans. Porque Brasil es el país que más católicos tiene en América, por lo pronto. Totalmente. Pero hay muchísimas religiones protestantes que han jalado gente que venían del catolicismo porque la iglesia católica se ha quedado atrás, muchos escándalos, muchos pederastas, mucho problema y mucha discriminación. Gran parte de todo el asunto del SIDA, gran parte se propagó por culpa de la iglesia católica que prohibió el uso del condón, hazme a favor. Así es. Entonces, o la iglesia se moderniza con este Papa o la iglesia ya pasó. No, ya se está modernizado con estas declaraciones. Sí, claro. Yo creo que ya va para adelante, no creo que se vaya a... Pero es bien interesante, ¿no? Muy interesante. ¿No les parece? Muy bien. Muy moderno. Muy bien el Papa. Muy de la época. Porque, digo, o te pones en la época en que estás o estás perdido, ¿no? Y eso el Papa es lo que está haciendo. Porque además, ¿por qué casualmente viene el Papa a este asunto a Brasil? Porque América es verdaderamente un lugar de donde se reciben muchísimos diezmos. Claro, para el Vaticano. Exactamente. O sea, hay un montón de católicos. Exactamente. Básicamente somos católicos en toda América Latina. Así es, básicamente. Y entonces, también ha comprendido, ha comprendido que tiene que modernizarse porque si no... Adiós. Oye, y estábamos en la entrada del programa viendo a Sheila en un video, en un número musical, que realmente esta semana nos impactaron sus fotos de los del... Mira qué linda estaba ahí. Y ella se sentía gorda. Entonces, dicen que es anorexia. El papá dijo que no, que él sí le crea a Sheila porque Sheila le dijo, no, no estoy anorexica, lo que pasa es que estoy haciendo mucho ejercicio y comiendo cinco veces al día. No, no, no. La mano grande, el brazo... No, la cara, hay una foto donde está... Los huesos de aquí de la espalda. Y con una raqueta de tenis y la cara se le ve como calavera. No, no, no. Yo no dudo que coma cinco veces al día, pero también vomita cinco veces al día. Exactamente. Puede ser también, sí, claro. Ahora, lo que pasa es que leyó una nota, ella que decía, Sheila está muy gorda, pero era Sheila la gorda, la de aquí. No, 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 tantis, no seas tantis, tantis, tantis. Sheila. ¿Este es Chayra o cómo se llama esta? No, este es Sheila. 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 La otra es Sheila. Sheila. Sheila, ay, ay, ay. No, este es Sheila Durkall. Este es Sheila Durkall. Sheila y la otra es Sheila. No dicen que este es Sheila y la otra es Sheila. ¿Y Chayra quién es? No, esa es Shakira. Es que esos nombres que se inventan, Sheila Durkall, Sheila la gorda, Sheila la de no sé qué. Pero lo que pasa es que ella estuvo gordis. ¿Quién? La Durkall. No, Sheila no. La Durkall. Sheila siempre. No, no, no estuvo gorda. Si estuvo pasaditilla, hubo, hay fotografías de ella en su luna de miel gordis. Bueno, no gordis, sino nada más un poquito. Llenita. Pero es que también tienes que saltar el cuerpo de repente si andas de luna de miel. Es como las fotos de Paulina. Exacto. Ay, qué gorda está Paulina. Pues no está gorda, anda de romance. Está de gusto. Sí. Está un poquito relajada. Y mi Paulinita tiene cuerpo de perro parado. Exactamente. Por más que adelgace nunca se va a ver. Cinturita de boiler. Que vamos un corte, chicos. Ah, vamos un corte, ahorita regresamos. Entonces, Sheila, Chayra, ¿qué es Chayra? Chayra. 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 Tus brazos ya no están.